Y hablando de incendios, otro pavoroso incendio en el centro de Los Ángeles arrasó con todo lo que encontró a su paso. Así es, esta vez las llamas se envolvieron a un negocio de metales y Dibernal amplía esta información. Al menos 128 bomberos fueron necesarios para apagar el incendio que esta mañana no solo amenazaba con devorar todo a su paso, sino también puso en peligro la vida de al menos 15 empleados de una fábrica de piezas de hierro. Se prendió y quisimos apagar y no pudimos. José Luis ha trabajado para la compañía por más de 45 años y hoy con tristeza vio cómo las llamas devoraron todo el interior. Y aunque los empleados intentaron con extinguidores apagarlo, las llamas crecieron de tal manera que todos tuvieron que salir corriendo para salvar sus vidas. El peligro era de que se fuera a caer, pero todo empezó allá atrás. Según José Luis, el incendio se inició cuando la máquina para soldar botó varias chispas que alcanzaron otros materiales que fueron una mezcla explosiva que solo los bomberos, después de 45 minutos, pudieron controlar. Cuando llegamos al edificio había mucho, mucho fuego. Los más de 100 bomberos que apagaron el fuego tuvieron que combatir las fuertes llamas que buscaban alcanzar los negocios vecinos en la calle Newton, en el centro de Los Ángeles. Este voraz incendio dejó a dos bomberos heridos. Se cayeron del techo, los tuvimos que llevar al hospital, la última palabra que me dijeron que están bien. Oficiales sellaron el edificio pues por seguridad no podrá ser usado y aseguraron que será casi imposible que estas instalaciones vuelvan a abrir sus puertas a este negocio familiar que ha estado en el mercado por más de 80 años. Los empleados nos informaron que mañana tendrán una reunión con los dueños donde les informarán qué pasará con sus empleos y aunque temen lo peor, están agradecidos que nadie resultó herido. Desde Los Ángeles, Cindy Bernal, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Bueno, hay que tener mucha precaución con esto de los incendios, porque estamos viviendo temperaturas muy elevadas y estos cambios de clima, este viento también.